hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x 800 f 09 88 para ello yo lo invito a ir a el buscador de windows y vamos a escribir cmd cuando estemos acá en la parte de arriba le damos clic derecho donde dice símbolo del sistema y ejecutar como administrador luego le vamos a dar que sí ok cuando le hayamos dado que sí pues vamos a colocar un comando que se llama ss config wow ser estar menos auto y le vamos a dar en enter luego vamos a colocar otro comando que se llama ss config bigs estar igual auto y le damos en enter luego vamos a colocar ss config que se llama ss config cruz y le damos en enter luego colocamos otro comando que se llama ss config cruz te instalar estar igual auto le damos enter y luego reiniciamos la computadora cuando llegamos a reiniciar la computadora el problema de seguro se les va a solucionar si en dado caso no le llega a funcionar de esta manera pues yo les recomiendo ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo entonces hay una opción que dice mostrar más le dan allí y les va a aparecer un comando un comando nos comando que son esto lo que estamos viendo acá entonces lo que vamos a hacer es ir al cmd como le expliqué anteriormente inicio escribir acá en el buscador de inicio perdón escribimos cmd lo ejecutamos como administrador y luego vamos a colocarlo como lo seleccionamos de copiar clic derecho aquí editar pegar le damos en enter luego el segundo comando que es el next stop cricks hacemos el mismo procedimiento pegar enter y así sucesivamente vamos a hacer con todo estos comandos que estamos viendo acá recuerda que este comando los últimos que te estoy dando están en la descripción del vídeo y de esa manera se solucionaría este problema bueno amigos espero que les haya servido este vídeo por favor comenta si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte a buscar otras posibles soluciones compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego